Hola, bienvenidos. El día de hoy les quiero compartir una excelente promoción que tienen en CoinExchange. Para los que no lo conozcan, es un intercambio de criptomonedas similar a Binance, similar a Coinbase. Y los que han visto, no sé, el video de Ergo, aquí en el canal sobre cómo minar Ergo, ya lo van a conocer porque es el que usamos como wallet de Ergo cuando estamos minando. Pero, ¿de qué trata todo esto? Bastante rápido quiero hacerlo. Miren, como pueden ver aquí en mi wallet, ¿vieron que dice ZET? ZET es la moneda de CoinExchange. Por ejemplo, en Binance tenemos lo que es el BNB, ellos tienen el ZET. Me acaban de regalar 50 ZET, les pueden regalar a todos ustedes, a todos los que están viendo el video. Y es bien simple, miren. En la descripción les dejo el enlace para que se hagan una cuenta. Si no tienen, diré el enlace directo y les dejo el video de cómo hacerse una cuenta por si alguno tiene alguna duda. Van directo a la descripción, bien fácil. Entonces, 50 ZET al momento que estoy grabando el video son 4 dólares con 76. Hace un ratito eran 4 dólares con 75. Ya saben, esto va variando porque la moneda obviamente está cotizando. ¿Cómo le van a hacer? Muy simple. Van a ir a Inicio. ¿Vieron que ahora estoy en Inicio aquí de lo que es la aplicación? ¿Vieron que hay un botoncito rojo que dice ZET Airdrop? Entran ahí mismo donde dice ZET Airdrop y aquí le va a venir una opción que hice de aprender ahora. Dice cómo ganar las recompensas al aprender del proyecto, responder las preguntas y reclamar el Airdrop. Así de simple. Nos van a hacer un cuestionario, yo ya lo respondí. Y nos van a dar 50 ZET por hacerlo. Muy importante. ¿Vieron que dice que tengamos verificación? Esa verificación significa que nos hacemos nuestra cuenta y después nos verificamos de que realmente somos nosotros. Obviamente con nuestro documento de identidad. Yo aquí ya no puedo volver a aplicar porque dice nunca he tenido ZET. Yo ya lo tengo porque me lo acabo de ganar. La promoción termina en 13 días, como están viendo al momento que estoy grabando el video. Y ya han reclamado el 7% de todos los premios que hay. Van a regalar, si no mal veo, 5 millones de ZET a todos los usuarios. Ya, como ven aquí, recogida con éxito. Yo ya lo pude reclamar. Entonces, así de simple. Se hacen una cuenta de CoinExchange. No olviden, luego de hacer la cuenta, de verificarse. Responder el cuestionario es bien simple. Es ir leyendo una página más o menos. Responder lo que viene ahí. Una vez que tienen el cuestionario listo, le van a regalar a todos ustedes 50 ZET. Así de simple. Espero que el video les haya gustado. Nuevamente les recuerdo, en la descripción está el enlace para que se puedan crear una cuenta en CoinExchange. Ya me había olvidado. Nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias por haber venido. No olviden dejar su poderoso like de compartir el video con quien guste. Así ya también pueden acumularlo y después pueden cambiarlo por cualquier otra cripto. La que ustedes gusten o lo pueden holdear si quieren en ZET. Como ustedes, eso ya como a ustedes les parezca. Si les gustó el video, me ayudan muchísimo con su like. Se suscriben al canal. Activan la campanita. Así se avisa cuando traigo más videos de este tipo. Nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias por haber venido. Hasta la próxima. Bye bye. Chau chau. Adiós. Chau 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 chau. Gracias.